La semana pasada se generó mucha información en Colombia alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio y en este momento precisamente nos enlazamos con David Parra, periodista colombiano de la señal Cable Noticias. David, buenas tardes, tú tienes más información, tal vez detalles desde tu país que se han dado en las últimas horas sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes para todos los televidentes. Pues le cuento que las autoridades colombianas pues también continúan trabajando, dando su parte para esclarecer estos hechos y también contribuir con las autoridades ecuatorianas. El pasado viernes el presidente Gustavo Petro sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ecuatoriano Guillermo Lazo en donde nos informan desde la presidencia que justamente se le entregó esa disposición para que las autoridades colombianas puedan entregar y también ayudar a esclarecer este crimen. Se ha detallado ya que estas personas son provenientes del suroccidente del país, especialmente de la ciudad de Cali. Muchos de ellos tienen ya antecedentes judiciales. Las autoridades están haciendo ese rastreo de los archivos. También se habla de que presuntamente habrían compartido la cárcel y se está estableciendo las autoridades judiciales aquí en Colombia si sería una persona, un reclutador, quién sería la persona que llegó a Colombia a reclutar a estos hombres para llevarlos al Ecuador y cometer este crimen en contra del hoy excandidato de la República. Pues se han dicho que tienen ya esos antecedentes judiciales. Por su parte, también se viene vinculando a la senadora, a la actual senadora del partido de gobierno Piedad Córdoba en torno a esta investigación, ya que recordemos que el excandidato Villavicencio habría denunciado hechos de corrupción entre Córdoba, nexos con Rafael Correa y también funcionarios de Alexap, del gobierno de Nicolás Maduro. Pues justamente hace algunos minutos la senadora Piedad Córdoba compartió un comunicado, realizó una rueda de prensa en donde afirmó que va a denunciar a la ex esposa, a la esposa del excandidato, a Verónica Saruás, y proponer un debate en torno a los medios y la democracia. Se asegura que pues él está untando su nombre, que no está de acuerdo con la calumnia que se ha generado en torno a ella y es por eso que anuncia pues acciones legales en contra de la familia del excandidato. Bien, David, quisiera hacerte algunas preguntas. Tú has mencionado sobre información que ustedes, bueno, en el país colombiano, se tendría de que alguna persona habría llegado para reclutar a los seis extranjeros que están detenidos en este momento en Ecuador y que pertenecen a su país. Cuéntanos un poco, tal vez más de detalles. ¿Quién ha dado esta información y específicamente pues cómo se está llevando a cabo esta investigación en tu país? Bueno, pues las autoridades colombianas completan la investigación en completo hermetismo. Se ha mantenido pues muy hermética la información, no se ha compartido mucho con los medios de comunicación, pero se ha conocido que están haciendo ese rastreo. Primero, de los hechos judiciales, de esos antecedentes, de ese pasado judicial, de cada uno de los implicados, ya se ha conocido que muchos de ellos vivían en Cali, que vivían en diferentes barrios que eran muy cercanos. Entonces, las autoridades colombianas están estableciendo si hay conexión, si ellos han vivido juntos, si se conocían en Colombia o si se conocieron en el Ecuador. Y se habla, es por ahora algo presunto, se habla de una presunta persona que llegaría a Colombia a ser ese reclutador, que sería pues el actor intelectual, que estaría conectado al actor intelectual, pero las autoridades colombianas lo manejan en completo hermetismo. No han compartido mucha de esta información a la prensa. Bien, ¿se tiene tal vez información a qué bandas, si es que pertenecían a alguna banda criminal estos seis extranjeros? Bueno, pues en el suroccidente del país están activos varias bandas criminales, como las más conocidas, las FARC, el ELN, grupos que están en momentos en procesos de paz, pero en la ciudad de Cali también hay bandas urbanas. Entonces, las autoridades tratan de establecer, ya que estas personas también llevaban armamento, a cuáles de los grupos podrían pertenecer. Igual, hay que destacar que hemos también hablado aquí desde Colombia, a los medios de comunicación con varios analistas, quienes aseguran que pues estas organizaciones criminales multinacionales trabajan muy organizadamente y pues todavía no hay certeza de qué grupo, a qué grupo podrían pertenecer estos implicados. Bien, de acuerdo, ¿se tiene tal vez detalles de las edades de estas seis personas extranjeras colombianas que estarían involucradas pues en el asesinato de Fernando Villavicencio? Y además, ¿se sabría tal vez detalles de la fecha en la que ellos llegaron al Ecuador? Bueno, pues las edades las tienen, están entre los 19 y los 27 años, las autoridades todavía no han revelado como los nombres completos, todo se mantiene en completo armitismo y tampoco hay registros por parte de la Cancillería en pasaportes, en las salidas del país. Entonces, todavía pues se presume que habrían entrado ilegalmente al Ecuador. Bien, y sobre, tal vez hay alguna investigación abierta, tú has mencionado a Piedad Córdoba, si nos puedes también dar un poco más de contexto, ¿qué es lo que ha dicho en esta rueda de prensa? Tenemos incluso, más adelante vamos a pasar un extracto de esa rueda de prensa, porque ya la tenemos, pero tal vez tú de primera mano tienes más conocimiento de por qué incluso ella estaría dentro de estos presuntos implicados en este asesinato. Bueno, durante muchos años Piedad Córdoba ha estado vinculada pues como a estos diferentes grupos, muy cercana a las FARC, muy cercana también al gobierno de Nicolás Maduro, y se le ha implicado mucho con Alex Zap, que es un famoso testaferro del régimen venezolano. Pues justamente Villavicencio en el año 2022 trajo aquí a Colombia una denuncia en contra de Piedad Córdoba. En ese momento no se realizó ninguna investigación, pues no, no habían como esos hechos delictivos en la Fiscalía, por lo que pues las autoridades no hay ninguna investigación en curso. Los anuncios de la familia de Villavicencio de una posible denuncia, pues alertaron a la senadora y es por eso que ella ahora hace esta rueda de prensa y asegura que será ella la que demandará a la familia del ex candidato. Nos queda clarísimo, David. Muchísimas gracias nuevamente por tu conexión a Noticias 7. Andrea, un gusto, una feliz tarde. Conversábamos con nuestro colega periodista David Parra desde Colombia. Él es un colaborador de Cable Noticias.